Señorita, ¿usted nos saluda? ¿Es la señorita Yacepin? No, 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 no. El jueguito está a punto de acabar. Entonces deben ser genuilas porque son idénticas. ¿Tanto se parecen? Despertando en Estela su instinto de madre. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios mío, no entiendo nada. ¡No te lo puedes perder! Necesito hablar contigo a solas. Emilio, me estás asustando. Por favor, habla. ¿Qué pasa? Es sobre nuestra familia. Nosotros con ya. Mañana, inmediatamente después de Al Fondo hay sitio en América.